Otro punto importante que quiero llevar adelante también Queremos participar de la elección de 2013 Cuando habéis hablado de los mames como gente Peñe Grima O también como está en la mamá Peñe Grimiana, aparte de ella Que esta compañero de la Perú es bonita y se de donde entran Pues me decimos asumir De que estoy cambiando Porque después de que hay autoridad O más gente de ORED O mejor de ORED O mejor de ORED O esta cojina de Inferno O esta cojina de Inferno O esta cojina de Inferno A la calle Si hubo un problema de Inferno Es cierto O de que esta O de que esta O de que esta O de que esta cojina de Inferno O de que esta cojina de Inferno Por eso sería importante que las asociaciones también Sean organizaciones de consultas De las necesidades De la comunidad paraguaya ¿Por qué? Jajas FM no participa se logra en las elecciones del año que viene